Esto es Rojo Fama contra Fama ¿Cómo está Don Jaime Dallino? Espectacular Estamos contentos Porque hoy día Rojo está que arde Hoy comienza la competencia real Para 24 jóvenes que luchan por cumplir sus sueños Luchan por cumplir sus expectativas Aquí están los sueños De Juan Luis, ¿Cómo está Juan Luis? De Raúl, ¿Cómo está Raúl? Jason, todos ellos han clasificado La Francisca Temis Aquí está ella, Leticia Ahora Valeria, me encanta esto ¿Cómo está Paulina? ¿Cómo está Nicolás? Daniel, Jorge Que no se me vaya ninguno la Natalia Catalina, todos clasificados Miguel, Isber, Catherine, Mario ¿Cómo está usted, mundo? Paola, María Isabel Por acá atrás, ¿Cómo le ha ido? Aquí está Monserrat que cantó con Palmenia Pizarro Don Roberto y Ailín Segunda generación de Rojo ¡Vamos a Fama! La nueva generación del Rojo Dejaré la puerta abierta Porque sé que un día regresar Dejaré desnudo mi pecho Que va a estallar por tu despección Sé que tú me vas a abandonar Y que no te importan mis sentimientos Con el alma en mil pedazos Dejo irte de mis brazos Sin razón Seguro que lo entiendo Dejaré la puerta abierta Porque sé que un día regresar Dejaré desnudo mi pecho Que va a estallar por tu despección Dejaré mi sueño vestido Pa' que no lo alcance el perdido Dejaré entendido Esquinas que en este amor Sabó mi vida Ave María Cuando serás mía Si me quisieras Ya no te daría ¡Adiós! 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 Que sube, que baja, que no sé qué pasa Que la cohesión no me la va acabando Con la raza cuando te infrasa la vida Va creciendo más de vida Va sintiendo cuando subas Que te dan desacantillado Sabes que lo vas a tener tu lado Pues es más de maravilla La apariencia más sencilla Nunca faltan los olores Para ahí te revirtan Estás cuando los necesitas Tú les doy los salones Son tantos dos celos Que me hacen losquillas Que hacen rodó Que siempre cohe Que si no te oigo costillas Hoy tengo respuesta Porque tiene cuesta Pues yo sigo caminando Y también sigo abrazando ¡Adiós! ¡Adiós! La apariencia más de vida Esperando las miras No te infrasa la miedo Ya doy los necesitas Absorzando yo Leje igual Los olores No hay un maravilla No hay Pikula Gracias.